El principio de la sabiduría Vivimos bajo una ley de siembra y cosecha que es tan cierta e implacable como la enfermedad y la muerte, el temor. La sabiduría es concebida en un lugar extraño. Es engendrada por el temor. Muchos cristianos, incluso muchos ministros, se niegan a hablar del temor. No sería muy popular con un público que solo codicia placer. Los comentaristas intentan persuadirnos de que el temor bíblico no es más que un respeto por Dios y no verdadero temor. El Dios de ellos es como una figura recortada de papel, con solo dos dimensiones. Si nuestras acciones no tuvieran consecuencias, o si las consecuencias nunca fueran dolorosas ni permanentes, entonces sería una necedad temer. Pero nuestras acciones y reacciones definitivamente acarrean resultados dolorosos en esta vida presente, así como en la eternidad. Vivimos bajo una ley de siembra y cosecha que es tan cierta e implacable como la enfermedad y la muerte. Uno pudiera tratar de demorar el día de la cosecha, pero siempre llega con la certeza de un legislador eterno. Si las mujeres jamás se dejaran caer en un sofá para llorar su pérdida y soledad. Si los hijos jamás maldijeran a sus padres. Si nadie jamás experimentara vergüenza y pesar. Entonces el temor sería absurdo y todo el que lo fomentara sería enemigo de la humanidad. Pero si nuestras decisiones nos pueden conducir a finales tristes, entonces el temor es el factor de disuasión más saludable que podemos tener. Es el principio de la sabiduría. La vida sin temor es el paraíso de los necios. Lo que es el dolor físico para la conservación del cuerpo humano, lo es el temor para la conservación del alma. Una vida cristiana sin temor es una vida religiosa sin un Dios viviente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Salmo 111.10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1.7 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Proverbios 9.10 Todo lo que Dios dice tres veces es digno de ser acatado, cuidado. Mucho de lo que leerás en este libro ha sido escrito para infundirte el temor de Dios. Dios, siento que si puedo lograr que las esposas jóvenes cobren conciencia de que sus acciones tienen consecuencias, quizás se vuelvan hacia Dios ahora mismo y empiecen a sembrar para el espíritu y no para la carne. Por medio de cartas que he recibido y ejemplos de la vida real, te voy a advertir solemnemente respecto a dónde te llevarán las malas decisiones. Viejas, fracasadas y desilusionadas Cuando una mujer envejece y se da cuenta de que no hay ningún hombre que la quiera y la ame, es triste de verdad, porque ha fracasado en el propósito mismo para el cual fue creada, para hacer ayuda adecuada para un hombre. Nosotros recibimos miles de cartas al año, la mayoría escritas por mujeres amargadas de mediana edad, llenas del espíritu, desilusionadas de sus maridos, no espirituales, y buscando quién tome partido con ellas en contra de sus acosadores. También nos escriben esposas más jóvenes que apenas empiezan a cultivar su amargura. Por años intenté escribir un libro que tratara con la multitud de problemas que planteaban en miles de cartas que recibimos. Por lo general era inútil intentar responder a las mujeres mayores. Es mucho más fácil dirigir a una persona hacia un camino mejor que detener a una persona que se encuentra en una barrena descendente. Finalmente comprendí la sabiduría de la instrucción. Las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Tito 2.3-4 Comprendí que mis consejos debían ser dirigidos hacia aquellas esposas jóvenes que todavía están tratando de encontrar su camino. Es necesario advertir a estas mujeres mientras aún son jóvenes y necesitan un manual de orientación que evite que lleguen a ser viejas, amargadas y locas. La mujer que realmente conoce a Dios sabrá que la verdadera espiritualidad consiste en obedecer a la palabra escrita de Dios, no en cultivar sus sensibilidades espirituales. Tengo edad suficiente como para haber observado este proceso de fracaso repetido en las vidas de muchas mujeres demasiadas. He visto cómo empieza a desarrollarse en esposas jóvenes y con el tiempo las conduce a finales miserables. Temo a Dios por aquellas mujeres que aún están en el proceso porque yo sé que Dios es espantosamente fiel a su palabra y cuando deshonra su diseño para el matrimonio claramente registrado en su palabra Él te resistirá mientras el pecado carcome tu alma y destruye tu salud. Las consecuencias del pecado siempre son crueles y costosas, sea el pecado de fornicación o el pecado de descuidar tu vocación como ayuda idónea. Y el daño secundario a los hijos y miembros de la familia es horrible. Jamás mujer alguna ha sido feliz y realizada cuando descuida la obediencia a Dios en relación con su papel como ayuda idónea. Al leer el siguiente ejemplo recordarás a alguna mujer que conoces que anda en sus 40 o 50 años de edad y tiene algunos problemas emocionales. Su excusa pudiera ser la menopausia pero descubrirás que la verdadera causa es la amargura. Un cambio hormonal no cambia el alma de una mujer, simplemente derriba sus defensas cuidadosamente construidas para evitar expresar el contenido cautelosamente guardado de su corazón. La mujer loca Jamás olvidaré algo que sucedió hace varios años. Una pareja de mediana edad con varios hijos se mudaron a nuestra región para poder recibir consejería. A la mujer no le había gustado la consejería que habían recibido en la iglesia donde se habían conocido y casado. Ella creía que con mudarse a nuestra comunidad donde había tantos hombres espirituales, su marido encontraría ayuda. Ella quería que mi esposo lo disipulara, que fuera su asesor, algo que Mike considera afeminado en el nivel que ella lo esperaba. Durante muchos años antes de su matrimonio, su marido había sido un próspero hombre de negocios de mucho éxito. Pero después de que se casaran, ella expresaba desaprobación por su participación en el mundo de los negocios. Tampoco estaba conforme con la región donde vivían. Ella consideraba que él debía vivir por fe con lo que quería decir que no trabajara, sino que se quedara en casa con la familia que era cada vez más grande. Él había sido un don estable, un oso de peluche crendón, hasta amable, siempre amigable y con una sonrisa a flor de labios. Ella era propensa a recibir palabra del Señor. Ella era de profunda pasión y entrega según ella, y él estaba convencido de lo mismo. Ella lo intimidaba a él, porque él cargaba con culpa por causa de pecados pasados, los cuales ella nunca le permitía olvidar, y él se sentía algo asombrado por la espiritualidad esotérica de ella. Varios años antes de que se mudaran a nuestra comunidad, en su deseo de hacerla feliz, y porque estaba tan impresionado con su intimidad con el Señor, se mudaron y modificó su negocio conforme a la dirección que Dios le dio a ella, pero sus nuevas empresas nunca prosperaron. La falta de éxito a su edad lo dejó consternado y perdió su valentía. Se daba cuenta de que envejecía, con una casa llena de niños instruidos en el hogar, y sabía que no había manera de dar marcha atrás con las malas decisiones de negocios. Su frustración e inseguridad eran para ella evidencia de su falta de fe. Ella trató de animarlo a andar por fe, a vivir una vida de liberación milagrosa, y posiblemente al servicio cristiano de tiempo completo. Él estaba cada vez más dudoso y desesperado. Sufrió su lecho matrimonial. Tenían problemas y ambos lo sabían, y habían estado recibiendo consejería matrimonial. También habían estado leyendo nuestra literatura, y decidieron que nuestra comunidad sería su salvación. De modo que, plop, aquí estaban. Mi esposo y yo no tardamos mucho en descubrir la causa de sus problemas. Resultó como posteriormente lo descubrimos que estábamos de acuerdo con los consejeros de su iglesia anterior. Ella no era ayuda idónea de su marido, era su conciencia. Ella lo manipulaba con su profundo discernimiento espiritual. Ella describía su actitud hacia su marido como animándolo a una experiencia más elevada. Compartimos la palabra de Dios con ella, diciéndole que su desobediencia y falta de reverencia por su marido eran pecados. Ella estaba apasmada de que pensáramos que ella era desobediente a su marido. Ella tenía un profundo compromiso con la lectura y el estudio de la palabra de Dios, y le encantaba compartir con otras mujeres. La mudanza a nuestra región había consumido lo último de sus recursos financieros, y muy pronto estaban sin cinco centavos. Cuando lograban conseguir un poco de dinero, pero ella insistía en diezmar, creyendo que Dios lo devolvería con creces. Una y otra vez le advertimos que no usurpara la autoridad y deshonrara a su marido. Ella simplemente no podía creer que Dios le pudiera pedir a ella, una mujer espiritual, que defendiera y siguiera a un hombre carnal. El impulsor más importante de su vida era su propia, profunda espiritualidad. Ella consideraba que el espíritu era su guía y que lo que Dios decía respecto a la mujer y su posición en la cadena de mando no era aplicable a ella. Ella era la excepción. Además, ella había leído libros y folletos y había escuchado sermones que anulaban los pasajes que parecen limitar el papel de la mujer en la familia y en la iglesia. Afirmaba más o menos lo siguiente, la palabra original en el griego dice lo que realmente significa eso es que sucede que Pablo se estaba refiriendo a conceptos culturales exclusivos de aquel tiempo. Seguramente Dios no le ordenaría a una mujer que en Cristo no hay varón ni mujer. ¿Acaso no había profetizas? Ella estaba tan totalmente engañada que creía que su intuición femenina, sensibilidad y pasión eran espiritualidad. Ni se imaginaba que ella fuera una mujer que estaba en total rebeldía contra Dios. El rey Saúl de Israel ofreció sacrificios a Dios, pero lo hizo menospreciando la voluntad claramente revelada de Dios. Él consideraba que el fin justifica los medios. Su motivación era glorificar a Dios, pero Dios dijo que su servicio religioso era rebeldía, equivalente a adivinación. Primera de Samuel 15, 23. Cuando una mujer intenta vivir para Dios, pero contrario a su palabra, su espiritualidad equivale a adivinación, porque está intentando adivinar la voluntad de Dios, haciendo a un lado completamente sus palabras claramente escritas. A tales mujeres Dios les llama Jezabel. A mi esposo y a mí no nos quedaba ninguna duda, su pecado sería su destrucción. Ya había reducido a su marido, en otro tiempo fuerte e ingenioso, en un pobre hombre temeroso. Con el paso de los años, la venenosa y él de su alma había estado afectando su mente. Una noche, al final de un poderoso culto de la iglesia, mientras todos estaban platicando, observé que ella se acercaba a mi esposo excesivamente alborotada, así que empecé a acercarme a él, por si acaso me necesitara. En el momento que llegué cerca de ella, vi que empezó a agitar sus brazos con amplios movimientos irregulares, al tiempo que gritaba con fuerte voz que su marido sostenía una relación adultera con Marilyn Monroe, que para entonces tenía como 50 años de haber muerto. Dijo que ella había tenido una visión de Dios en el que le explicó todos los problemas que tenían. Al momento que me puse a su lado, empezó a mencionar los nombres de varias de las madres jóvenes de la iglesia que tenían bebés pequeños, diciendo que eran amantes de su marido y que los bebés eran de él. Mi marido se volvió hacia mí, horrorizado ante sus acusaciones y vilezas, que sabíamos eran mentiras procedentes de una mente desquiciada. Sus gritos se volvían más fuertes. Para apagar sus desvaríos, mi esposo empezó a cantar lo más fuertemente posible. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y lo seguí y empecé a cantar con él. Toda la congregación sorprendida volteó y empezó a cantar de manera automática. Yo pasé mi brazo alrededor de ella y llevé a la mujer, ahora totalmente irracional, hasta fuera del local. Dios había hecho que se volviera loca. Dios hace ese tipo de cosas temibles. Él no solo permitió que sucediera, sino que estaba allí para darle el último empujón. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ella no tenía ningún temor de Dios. Debió haberlo tenido. Esta mujer creía que podía obligar a su marido a someterse a ella porque ella tenía una unción espiritual. No tomó en cuenta a Dios. La mujer que cree que puede caminar por su propio camino porque se considera espiritualmente privilegiada, no tiene temor de Dios Todopoderoso. El que sembrar iniquidad, iniquidad, segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Proverbios 22.8 No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar eso también segará. Galatas 6.7 Dios no fue burlado. Hasta este día la familia entera sigue cosechando lo que ella sembró. Una esposa sin auténtico temor de Dios puede deslizarse tan lejos de la realidad que requiere de sedantes para conservar siquiera una semblanza de cordura. La práctica hace lo terrible perfectamente terrible. Muchas mujeres para cuando llegan a los 40 años de edad están al borde de la inestabilidad mental. Han pasado varios años de su vida molestas con sus maridos, sintiéndose heridas diariamente y respondiendo con frialdad y amargura. En lugar de practicar siendo agradecidas y alegres, están practicando la amargura. Así como la práctica le permite al pianista encontrar las tecas correctas sin esfuerzo o concentración, la mujer que practica el descontento encontrará sin esforzarse las notas de amargura cada vez que alguien la irrita. Está practicando, siempre practicando, perfeccionando su amargura y descontento. Ha practicado su amargura hasta que le sale de lo más natural y ella ni siquiera lo identifica. Generalmente, ella se describiría como una persona que se sostiene contra la soberbia y el mal. Ella hará lo correcto, aun cuando nadie más lo haga. Con el paso del tiempo, su irritabilidad y depresión va creciendo y se da cuenta de que ya no es capaz de controlar su nerviosismo. Un día sus nervios sufren un colapso y ella pierde el control, gritando como una loca e insultando a sus seres queridos con apelativos terribles. Ella dirá que simplemente era un mal día con las hormonas, pero la familia dudará. La familia aprende a tolerar sus estallidos ocasionales y ella sigue practicando. Después de visitar al médico, se encuentra más calmada, más como es ella. El médico le ha cambiado su tratamiento. Ahora mamá duerme más. No despierten a mamá, está pasando un mal día. La mujer trastornada espera que su familia la consienta y se ofende cuando ellos se portan como si todo en la vida anduviera perfectamente bien. Dios está visitando su alma con una pudrición terrible llamada enojo. Al principio solo está enojada con su marido. Pasan los años y está enojada con toda la familia. Pasa más tiempo y vive enojada con la iglesia. Luego se enoja con el cartero y con la mesera. Enojada, practicando, siempre practicando, perfeccionando su irracionalidad. Enojada, todo el tiempo enojada. Locura. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Deuteronomio 28.28 El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviar Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Deuteronomio 28.47-48 Tiempo de reflexionar La paz es un fruto del espíritu. Paz es esa presencia tangible de una sensación relajada, confiada que experimenta una persona cuando todo anda bien, aun cuando las cosas no anden bien. Si tú eres hijo del Dios viviente, los que están más cerca de ti sabrán que en tu presencia se puede encontrar paz. El fruto del espíritu no se asocia con tensión, estrés, nerviosismo, angustia o amargura. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5.22-23 La sabiduría es un don, sin embargo hay que pedirla para recibirla, y Dios nos la da abundantemente. Proverbios 9.10 enseña clar y sencillamente que El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Desarrolla un nuevo hábito Cuando sientas que empiezas a desarrollar un espíritu crítico, detente, respira hondo, silenciosamente pide sabiduría. Luego piensa en algo que tienes en tu lista de motivos de gratitud. Este es un hábito de remoldeo y con el tiempo la práctica hacia el maestro. Trata con Dios en serio Busca la definición de la palabra odiosa, aprende a aborrecer la posibilidad siquiera de llegar un día a ser culpable de serlo. Siempre que estés mostrando irritación y culpando a otros, recuerda que la tierra entera se alborota por ser tú una mujer casada, odiosa. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta, ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Proverbios 30, 21 al 23 Consulta en la escritura el temor de Dios, ¿cuántas veces aparece? ¿Qué lección crees que Dios pretende enseñarnos? ¿De qué manera reaccionaríamos diferente en nuestros retos diarios si realmente temiéramos a Dios? ¿Si temiéramos su ley de la siembra y la cosecha? ¿Qué lección crees que Dios pretende enseñarnos? ¿Qué lección crees que Dios pretende enseñarnos? ¿Qué lección crees que Dios pretende enseñarnos? ¿Qué lección crees que Dios pretende enseñarnos con oimiento? ¿Qué lección crees que Dios pretende enseñanc groupe towards a su pátopia? ¿Qué lección crees que Dios pretende enseñarnos? Si lo crees que Dios refleja med lại Christmas Y los heimos crees que Dios ne permití anno, ¿If es lo que Dios esto crees que Diosaked en diferentes gozos, ¿Lo que Dios te crees que Dios es donde necesitas tener un reino de Dios? Amén.